Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Mi Pueblo Sérvices. Esta es la comodidad que usted va a disfrutar en este lugar donde lo reciben con los brazos abiertos como nuestra Directora General Celia Velázquez. ¿Cómo estás, Celia? Bien, gracias. Bueno, pues estamos aquí invitándoles a que todos ustedes que tienen que preparar impuestos, que tienen que pagar, pues vengan acá y conozcan los servicios que tenemos preparados para ustedes. Por ejemplo, en este momento mucha gente está haciendo cartas de compromiso, están pagando sus impuestos, los que tienen sus pequeñas empresas. ¿Puedes explicarnos un poquito más de esto, Celia? Sí, Yogi. Mucha gente debe mucho dinero al gobierno y no sabe qué hacer. Y no sabe que hay una ley que dice el gobierno que se llama Fresh Start. Un fresco comienzo. Entonces, si tú debes mucho dinero al gobierno, pueden hacer un compromiso con el gobierno para que bajen esa deuda. Así que es bien importante analizar si el cliente califica y si el cliente califica, podemos trabajar en eso. Para eso, si usted necesita más información, aquí están apareciendo los teléfonos en pantalla. También los invitamos a que nos visiten en nuestro Facebook, que es Mi Pueblo Services Inc. Y, por supuesto, en la página principal. Hay cuatro localidades, Celia. ¿Dónde nos pueden encontrar? Estamos aquí en la oficina matriz de Norvín. Estamos en Yules, estamos en Fort Worth y estamos en Richardson. Ya lo sabe. Si usted necesita que le resuelvan alguna situación, por ejemplo, mucha gente está ahorita revisando los errores que cometieron a la hora de preparar impuestos. Celia, ¿cómo puedes ayudar a toda esa gente que lamentablemente no vino contigo y se fue por ahí a llenarlos a cualquier otro lado donde ya no encuentran a la persona que les ayudó a preparar sus impuestos? Pueden traer una copia de los impuestos y podemos ver qué es lo que está pasando. Se han recibido una carta del IRS. Es bien importante que abran esas cartas y vean lo que les está pidiendo el gobierno. Aquí estamos todo el año. Trabajamos seis días a la semana y aquí estamos para ayudarles. Eso es lo importante de Mi Pueblo Services, que están aquí los 365 días del año. Sí, es una institución que lleva ya muchísimos años aquí en el área de Irving. Por ejemplo, ya casi estamos a punto de celebrar el 23 aniversario. 23 aniversario en septiembre. Ya son 23 años de confianza de toda la gente. Así que los esperamos. Recuerde, está apareciendo el número en pantalla. Haga su cita y, por supuesto, no se pierda esa oportunidad de estar en regla. Ahorita, como están las cosas en este estado de Texas, es importante que nosotros estemos en orden, tengamos nuestros impuestos correctamente y nos portemos bien. Es una gran recomendación que hemos escuchado y pues me imagino que a Celia le ha tocado ver casos en que la gente debe mucho dinero, pero ahí siempre soluciona esto, ¿no? Me ha tocado ver que gente lo ha agarrado a migración y han tenido que hacer 10 años de impuestos para probar que están en este país. Entonces, eso es bien importante, que tengan las pruebas de que están en este país. Recuerde, por eso lo esperamos aquí en Mi Pueblo Services, donde lo atendemos como en su pueblo. Le recuerdo, son cuatro localidades en el Metroplex para que usted visite la más cercana. Haga su cita primero, llame al número que aparece en pantalla y comuníquese con el gran equipo de Mi Pueblo Services, donde, por supuesto, también le van a ayudar con sus aseguranzas. Platícanos un poquito de las aseguranzas, Celia. Tenemos aseguranzas de carro, de casa, de negocios. Si quiere, por ejemplo, abrir su propia empresa y necesita comprar una aseguranza de Workers' Camp, también ofrecemos esos servicios. Si también quiere aseguranza de vida o de salud, esos servicios también los ofrecemos. Bueno, pues simplemente yo le invito a que vaya a la página de internet, Mi Pueblo Services Inc., también en Facebook, que nos siga, que nos haga like y pues cualquier pregunta también por ahí puede enviarle la pregunta y Celia responde inmediatamente. Mi Pueblo Services, donde lo atendemos... Como en su pueblo. ¡Gracias!